La ciudad del fútbol de las Rozas acogió la presentación de la Copa Confederaciones 2013. Ronaldo Nazario analizó el torneo destacando el buen estado de la selección española de fútbol. Este año va a ser más interesante aún porque tenemos ahí muy buenas selecciones que van a jugar. La selección española es la gran favorita de ganar en los próximos años como juega y como viene demostrando a todo el mundo su pueblo. Además, es la última futura del mundo y de Copa de Europa.